¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Ahora que Camilo ha iniciado su gira, hemos podido conocer más detalles acerca de su nueva vida como padre y sobre cómo es Índigo. De hecho, en esta ocasión el colombiano reveló cuál es la reacción de su pequeña al escuchar el tema con el que anunció su llegada. Por eso hoy te presentamos Camilo revela la reacción de Índigo al escuchar su tema Índigo. Camilo se encuentra en España para continuar con su gira de adentro para afuera tour, por lo que ha estado ofreciendo algunas entrevistas y en una de ellas le confesó a la prensa que mientras Evaluna estaba embarazada, la pequeña Índigo escuchaba todas sus canciones. Índigo creció escuchando en la panza que fue creciendo durante todo el tour. Luego en Estados Unidos, luego en México, luego en todos lados. Fue creciendo escuchando esas canciones y sobre todo Índigo, que es la canción con la que Evaluna más saltaba. Comentó Camilo para luego quedarse sin palabras al tratar de describir la reacción de su primogénita al escuchar su tema Índigo. Canción que como recordaremos fue escrita para anunciar el embarazo de Evaluna. Cuando Índigo escucha a Índigo, su reacción es muy especial. O sea, verdaderamente la conoce. Ahora que mueve las manitas, esa yo no me la sabía, pero sí las mueve. Declaró Camilo. Cuando Índigo escucha a Índigo, su reacción es muy especial. O sea, verdaderamente la reconoce. El colombiano también reconoció que le entusiasma la idea de que Índigo haya heredado el talento para poder cantar. Ha hecho un par de gritos que son sospechosamente afinados. Compartió Camilo. Pero fue durante una entrevista con el programa El Hormiguero donde explicó por qué Evaluna no ha cambiado ni un solo pañal de la pequeña Índigo. La delegación higiénica soy yo. O sea, los pañales los cambio yo, sin excepción. Excepto cuando está mi papá y me dice, déjalo, yo la cambio. Pero de eso, desde que nació, yo los he cambiado todos porque Evaluna está lactando. Y eso es un labor de tiempo completo. Y yo dije, bueno, yo me encargo de los pañales. Que no es cosa menos porque hay un montón. Detalló Camilo. La delegación higiénica soy yo. A la hora que, o sea, los pañales los cambio yo todos. Sin excepción, todos. Excepto cuando está mi papá y dice, déjame yo. Aclarando que disfruta pasar un tiempo solas con su bebé. Pero es mi momento de conectar y de conversarle. Agregó Camilo. Es como mi momento de conectar y de conversarle y todo. Pero regresando a Índigo, realmente que nos gustaría ver la reacción de la pequeña al escuchar el tema con el que anunciaron su llegada. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.